Llevar una pijaza así a la lipa, hermano, me cortan un dedo, tú no sabes cómo son mis colegas. ¡Ey! ¡Os llevo aquí! ¡Sois los mejores! ¡Los mejores que encima me regaláis cositas! ¡Eso! ¡Qué guays tus colegas! ¡Pero me encantan! ¡Son todos guays! ¡El sal, el queco, el culebra, el otro, el chino, el otro el de la moto! ¡Uuuh! ¡Genje, barun, genje! ¡Gía! ¡Ten cuidado, hermana! ¡Genje, la genje, la genje! ¡Gía! ¡Ten cuidado! No son todos trigo limpio, hermana, hay que tener mil ojos en este barrio y más con esta gente. ¡Ah, hombre! Pero un poco sí que canta, pero ¿qué quieres? De marcha a las 8 de la mañana, pues hasta la Carolina Herrera se te evapora. Yo soy el puto amo de ese barrio, compañero. ¿Se cree que se va a hacer un hueco en esas calles? Es muy difícil hacerse un espacio en mi barrio, compañero. No sé si es buena idea traerte aquí, ¿eh? ¿Cómo que no? Pero eso ha sido lo más. Mira, es que he aprendido cultura urbana, chavales. En plan al oeste, en la lima, crecí y vivía sin hacer mucha casa a la policía. ¡El príncipe de Bel Air, hermano! Escucha bien, yo me he ganado el respeto en este barrio. Estas calles son como los pasillos de mi casa. ¡Tío, pero qué pasillos! Que aquí no hay pasillos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasillos, tío? Toilet. Es el momento de hacer pipí ahí en mitad, libre y bajo el sol. Parece mentira, pero es verdad. Somos súper animales con lo de marcar el territorio. Ese parking ya era mío. Aquí. ¿Qué pasa, trazo? Te la paso. ¿Sí? ¡Ey, tío! ¿Qué pasa? ¡Ey, tío! Una fiesta. ¿Vale? ¡Ah, guay, guay! ¡Qué pincha! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hecho, hecho! ¡Guay! ¡Chao! ¡Guay, guay, guay! ¡Por fa! ¿Qué no, hermana? ¡Por fa! No. ¿Qué vamos a hacer esa fiesta si el puto amo no está en la fiesta? Y la princesota a los suburbios. La princesota se debería ir ya a casa, hermana, ¿eh? A dormir un poquito. Sí, pero a casa de trazos, tío, que mola mogollón. El trazo es un falso, colega. Con tal de follar, es capaz de hacer lo que sea. La carroza se ha convertido en calabaza ya, ¿vale? Así que a dormir. Y tú, si te doy un beso, te conviertes en príncipe. De repente, sí, me encontré mal porque en ese aparcamiento, sin cáter y en tantas horas, pues a nada que bebes un traguito de algo, te sientas fatal.